Que tal amigos y amigas trans fans, este es trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo al MV01 Arch Enemy de Fans Hobby que lo van a poder obtener nada más ni nada menos que en la tienda de Bikes and Toys la descripción se las voy a dejar ahí abajo en el... en el... abajo de la... se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan adquirir el suyo y no se pierdan esta oportunidad para incrementar su colección de masterpieces diagonal third party ¿no? y bueno, creo que va a valer la pena que se hagan de uno de estos pues aquí vemos la caja en la que Fans Hobby nos da esta figura podemos ver, hay fotos bastante bonitas de... de este figurón y no solo por bueno, sino porque está enorme y ahorita van a ver qué tan enorme está muy buen empaque, este... bastante fuerte para aguantar... para aguantar este... lo grande que es la figura trae su... trae su instructivo... eh... ahí con fotos ilustrativas para... para la transformación... eh... y trae un extra aquí de un... este... para los pasos de cómo transformar el... eh... los hombros porque si... traen un truco... un truco ahí... para eh... no dañar la figura... eh... vamos a... a traerlo aqui a cámara... Y pues ahí lo podemos ver En todo su esplendor A este Arch Enemy O mejor conocido En el fandom de Transformers Como Scourge O Nemesis Prime Cualquiera de los dos Personajes le queda A este cuate ya nada más se compran sus stickers Y por ejemplo aquí Le pueden poner el suyo De Decepticon Muy bonito Y pues Cumple con las exigencias Vaya de los coleccionistas Amateurs o Hardcore Yo les prefiero decir Hardcore Trae sus Rines cromados Así como los escapes Pintura metálica Y una pintura metálica bastante brillosa Aquí por ejemplo No se si se alcanza a notar Refleja mucho Cuando acercan ahí algún objeto Casi como Casi como cromo No No como cromo Pero refleja bastante bonito Las cosas que se acercan Bueno Pues ahí lo vemos Otra cosa que debo señalar es que trae varias piezas de metal Die cast Que pues muchos coleccionistas Buscamos en piezas Así de De detalladas Ahí pueden ver Podemos ver los detalles Allá de pintura Y pues sus Este Sus vidrios Muy bonito Ah y antes de que se me olvide Pues todas las llantas Son de goma Pues algo que también es un plus Que estos cuates nos están dando Ya que Hasbro Pues está ahorrando unos Unos Dólares O unos centavos Para darnos Este Estos detalles Pero bueno Pues ahí lo tenemos Lo que voy a hacer es Compararlo Estaría bien con el Optimus Pero Vamos a compararlo con la escala De este Masterpiece Ahí lo vemos Que está bastante grande Yo creo que está Si está a escala Con este cuate Este Pues todo depende De Del punto de vista ¿No? Pero Pues si podemos ver Que son Bastante Bastante Enormes Las dimensiones De este cuate Ahorita lo vamos a A ver en modo Robot Y pues bueno Vamos a proceder Con la transformación Vamos a Acomodarnos un poquito Lo primero que vamos a hacer Este Es Hacer este Mucha Hacer este Unas pesas Levantar unas pesas Un rato Para tener fuerza Y no cansarnos Porque la verdad Debo señalar Que Tiene piezas De metal Bueno Creo que ya lo mencioné Ahorita Voy a De las que alcance A ver cuáles son Se las voy a mencionar Y Pues esto La hace una Una pieza Bastante pesada De manera que Pues la transformación Es un poquito Cansada Pero el resultado Es bastante bueno Tiene una transformación Sencilla Este Lo primero que vamos a hacer Es Aquí Doblar estas Piezas Que van a ser Los pies Y aquí los talones Ahí lo podemos ver Y por qué Lo hacemos Primero a las de acá Porque En un momento dado Vamos a Poner de pie Para seguir Este Transformando la figura Bueno Este Vamos a De aquí vamos a jalar Lo que son los pies A las Las piernas A las de acá Ahí viene Debemos tener cuidado Con los postes Que están aquí Estas piezas Creo que son No son muy gruesas De manera que Ah bueno Y estos postes Entran Aquí en la salpicadera Entonces al momento de Tanto De pasar De transformarla De modo robot O de modo robot A vehículo Este Debemos tener Ahí un poco De cuidado Para que no Nos vaya a pasar Algo feo Bueno Vamos a seguir Aquí Bueno Ya está Una pierna Ahora la otra Otra de las cosas Porque es un poquito Cansada Es porque Está Este Pesada Y ahorita Me va a costar trabajo Porque tengo Los brazos Extendidos Bueno Este Esta pieza Estaba Las de acá De aquí vamos a Bueno Aquí ya extendimos Las piernas De acá abajo Este Estos paneles De en medio Los vamos a colapsar Hacia atrás Al igual que este Y de ahí Se descubren Estos detalles De De este Como de tubos No Pistones No sé Están Pintados En En pintura Metálica Muy bonita Bueno Ahí tenemos El modo En los pies Bueno Las piernas Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es De aquí La parte de aquí Atrás De la cabina Vamos a levantar Esta pieza Aquí Estos paneles Los vamos a doblar A levantar Giramos Y Los metemos A las de acá Del otro lado Curiosamente Del otro lado Se hace lo mismo Fíjense Subimos Y de aquí Metemos Estas piezas Y listo Y de ahí Se esconden Los Los tanques De gasolina Lo cual Se me hace Muy padre Porque no Quedan Expuestos Bueno Ahora Aquí vamos A Vamos a levantar La toma La toma De la bastilla Y aquí Y aquí vamos A separar Esto Que van a ser Los brazos A las de acá Y aquí vamos Y aquí vamos A separar La trompa Del camión Y hay un detalle Aquí Lo que son Las uniones Ahí de las De los hombros Tiene No solo Se 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 bajan Las piezas Sino que Primero Se deslizan Tienen como Un riel En medio De manera De manera Que cuando Lo transformen De robot A vehículo Deberán Deslizar Estas piezas A ver si se Alcanza A apreciar Aquí Se tiene Que llevar Esta pieza Ahí está Y luego Ya se gira Y esta pieza Igual A ver si Se alcanza A apreciar Ahí Se desliza Esta se desliza De esta manera Ya podemos Aquí Bajar Estas piezas Y Ahora de este lado Perfecto Ahora doblamos Doblamos Ahí está Más que Excelente Muy bien Aquí Vamos a Bajar Los antebrazos Y aquí Vamos a Abrir Giramos Sacamos Los puños Y Giramos Los puños De acá Aquí También Vamos a Abrir Sacamos Los puños Cerramos Y Giramos Como se dan Cuenta La transformación Este Pues es Prácticamente Sencilla Y ahora De aquí Vamos a Levantar Primero Vamos a Levantar Aquí Esta pieza Y De aquí Vamos a Llevar Hacia Tras Esto Y ahora Vamos a Sacar La cabeza Pero antes De Tiene Tenemos Que girar La cabeza Para que Vea Que sale De nuca Prácticamente Sacamos La cabeza Y luego Giramos Así Así es La transformación No solo Meter la Cabeza También Hay que Girarla Por alguna Extraña Razón Y bueno Este Ya nada Más Los Los Cuernitos Pues los Posicionamos Y pues Ahí quedó Vamos a Posarlo Un poquito Miren Miren Más Que pieza Está Muy Está Muy Padre Antes De que Se Omlivide Las Llantas Se Se Mueven Hacia Así También Las De Atrás Suben Ahí Está De manera Que No Quedan Tan Tan Afuera Del Cuerpo Y pues Ahí está Amigos Este Este Nemesis De Fans Hobby La verdad Es que Se ve Muy Bien Este Bueno Vamos a Echarlo Hacia Atrás Como Les Digo Es una Transformación Sencilla Es Un poquito Cansado Digo Ahorita Hasta Me Pero Pero Bueno Este Pues Ahí Está Amigos Miren Nada Más Que Chulada Este Vamos a Darle Una Vueltecita 1 2 3 Que Pasito Tan Chévere Creo Creo Que No Me Falta Nada De Transformar No Bueno La pieza Esta De Aquí Que Nos Sirvió Para Sacar La Cabeza No Creo Que Sea Necesario Volverla A Colapsar Digo Bueno Este Aquí La Transformación En Esta Parte De Aquí Del Abdomen Se Levanta Más O Menos Bueno Lo Tomamos De Esta Manera Y Esta Ahí Está Ahora Se Dan Cuenta Que Tiene Una Pequeña Separación Y Esto Es Para Que Este Aquí El Pecho Tiene Esta Articulación Como Puedan Darse Cuenta Ahí Está Tiene Así El Abdomen Este Encorvado Y Pues Le Da Un Poquito El El Aspecto Otro Aspecto Diferente Y Pues Se Ve Bastante Bien Bueno Este Vamos A Checar Las Articulaciones Este Si ya Lo Mencione Bueno Si no Lo He Mencionado Pues Las Piezas De Metal Son Los Pies Completamente Los Muslos También Parecen Ser De Metal Digo Parecen Porque Los Toca Uno Están Se Sienten Fríos No Al Parecer Son Las Unicas Piezas De Metal Que Tienen No Le He Encontrado Otras Y Pues Ahí Está Las Articulaciones Pues Aquí Los Tobillos Pueden Moverse Para Apoyar Los Pies Bien En El Suelo Aquí Los Muslos Pues Los Puede Girar Completamente Puede Separar Las Piernas Bastante Bien Hacia Adelante Y Hacia Atrás En Este Ángulo Suena Bastante Fuerte Las Rodillas Tiene Tiene Doble Articulación Las Rodillas Y Pues De Esa Manera Puede Tener Doblar Bastante Las Mismas Para Lograr Poses Bastante Buenas Los Brazos Bueno Vamos Debajo Para Arriba La Cintura Pues También Gira También El Abdomen Parece El Por La Manera Como Está Pintado Bueno Y Pues Ya Vimos Que Tiene Esa Pequeña Articulación Aquí En La Parte Del Abdomen Que Se Ve Bien Los Antebrazos Pues Giran Completamente Las Manos Bueno Los Puños También Giran Completamente Los Los Dedos Tienen Articulación De Esta Manera Son Tres Dedos Y El Pulgar Independiente Perdón El Articulación Este No Se Si Se Alcanza A Ver Está Muy Negro Todo Esto Ahí Se Ve Los Brazos Vamos A Subir La Toma De La Bastilla Ahí Está Los Brazos Pues Los Puedes Subir Bastante Bien Y Aquí Este Pues Los Hombros Los Puedes Girar Y Debo Señalar Que Para Mover De Esta Manera Los Hombros De Debemos Tener Cuidado En Esta Parte De Otro Visor Que No Se Colapsa Así Que Si 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 No Nos Fijamos Si Queremos Mover Todo El Hombro Podemos Tirar Esa Pieza Pero Pues Nada Más Hay Que Hacerlo Con Cuidado Y La Cabeza Pues Gira Completamente Y Puede Ver Hacia Arriba Y Hacia Abajo En Ese Angulo Muy Bien Los Brazos Pues Los Puede Subir Un Poco Más Para Lograr Poses Buenas Con Los Brazos Y Pues Ahí Está Miren Más Está Muy Bonito A Todos Los Gustosos De Los Third Party Les Van A Quedar Genial En Su Colección De Masterpieces Bueno Trae Su Espada Que Como Ven Es De Translúcido Se Ve Bastante Bien Y Trae Una Empuñada Una Empuñadura Aquí Con Con Una Guía Que Al Insertarla Hacerlo Con Cuidado Esa Guía Nos Sirve Para Que Quede Bien Afianzada La Espada En La Mano Y Pues Ahí Está Muy Muy Bonito Más Que Chula Excelente Y Para Que Antes De Que Se Me Olvidar Trae En Esta Parte De Arriba De Los Hombros Trae Trae Dos Cuadros En Cualquiera De Los Que Ustedes Gusten Estos Cuadros Giran Y Se Descubre Un Pequeño Orificio Que Nosotros Podemos Utilizar Para Posicionar Aquí La La Este La Espada Ahí Quedó Ahí Está Y Ahí Puede Portar La Espada No Necesariamente En La En La Mano No Vamos A Quitar La De Aquí Y Dejársela Ahí En El Brazo Que Me Gusta Más Ahí Como La Ven Se Ve Muy Bien Vamos A Checar La Parte De Arriba Bueno Vamos A Ver La Cara Para Que Vean A Detalle Como Se Se Ve Muy Bien Tiene Muy Buen Detalle No Tiene Light Piping Pero Si Tiene Muy Buen Esculpido Y Pues Este El Detalle De Pintura También Es Bastante Agradable Los Cuernitos Pues También Este Se Mueven Así Como El Optimus Masterpiece Y Este Hablando Del Masterpiece Vamos A Traerlo A Cámara Para Que Se Den Cuenta El Tamaño Enorme Que Tiene Este Y Ven Pues Está Muy Grande No No Es Cierto Este No Es El Masterpiece Se La Creyeron Verdad Este Es El Masterpiece Podemos Ver Que No Es Muy Significativa La Altura Es Casi Del Mismo Tamaño Si Nos Fijamos En La Cabeza Obviamente Si Se Va A Ver Mucho Más Alto Con Los Hombros Pero Proporcionalmente Pues Es Muy Similar Ahí Se Pueden Ver El Tamaño De Las Piernas Si Es Más Este Voluminoso Pero Este Yo Creo Que Queda A Escala Bastante Bastante Bien Y Pues Este Ahí Está Amigos Búsquenlo Ya Saben Ahí En La Información De Bikes And Toys Está Ahí Abajo En La Descripción Para Los Que Viven Fuera De México Bikes And Toys También Pueden Enviarles A Su País Esta Pieza Pónganse De Acuerdo Con Ellos Y Pues Que Más Que Decirles Recomendarles Esta Pieza Que Muy Buena Bueno Pues Este Es Todo Por El Momento Yo Soy Trooper Y Este Es El MV01 Arch Enemy De Fans Hobby Nos Veamos En El Próximo Video Cuídense Chao Chau 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 Chau